Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a la rueda de prensa del Cali 3 Alianza Petro y la 2 por la ficha 6 de la liga Pet Play. Vamos a escuchar la gente. Buenas noches, damos inicio a la conferencia de prensa, nos acompaña nuestro capitán de hoy Darwin Andrade y el profesor Alfredo Arias. Inicia WinSport. Profe Arias, ¿qué tal? Buenas noches, saludos, igualmente para Darwin, saludos y bienvenida. Bueno, profe, conocer su opinión más allá de los tres puntos, ¿qué significa para usted, para el Deportivo Cali, esta victoria hoy en Barranca Bermeja? Buenas noches. Un partido muy, muy importante, ¿no? A ver, mucho humor o atraso, o sea, mucha... que significaba muchas cosas de continuidad o no continuidad de nosotros. Y que por el costado influye en el juego, influye en el nerviosismo del equipo. Más cuando un equipo que se entrega a muerte por su camiseta, por el trabajo que desempeña la semana y que... al que estoy agradecido eternamente, ¿verdad? Hoy lo que pasa es que también enfrentamos a un muy buen equipo. Yo me atrevo a decir que es de los mejores equipos que juega el fútbol con pelota. O sea, lo sabía antes de venir a enfrentarlo y después acá en situ lo comprobé. Muy buen equipo, lo felicito a su técnico, a sus jugadores por la valentía de querer jugar continuamente bien. Creo que nosotros hoy tuvimos que sacar un plus de estado anímico. Hicimos algunos cambios que, lógicamente, eran muy arriesgados, pero bueno, dieron resultados. Y todo el mérito para los jugadores, como siempre, ¿verdad? Esperaban un partido tan difícil, tan complicado hoy frente a Alianza Petrolera. Y por ahí jugaban contra de ustedes un poco la presión de pronto. Buenas noches. Sí, la verdad, esperamos un partido complicado. Sabíamos que Alianza viene en un buen momento. Lo analizamos muy bien durante la semana. Y sabíamos que iba a ser un rival difícil al que íbamos a enfrentar. Si veíamos de pronto la parte histórica de los encuentros del Cali acá, nunca se había ganado. Y creo que eso es algo muy importante, que rompimos, digamos, una sequía bastante larga de no ganar acá. Y bueno, también felicitar a Alianza porque tienen un muy buen equipo. Por momentos nos sometieron, la verdad, jugaron muy bien. Y ya el segundo tiempo, pues nosotros, con los cambios, se mostró más jerarquía. Y el equipo se lleva a la victoria, que para nosotros es muy importante. Pregunta Marco Antonio Garcés, de Fútbol Red. Profesor, el triunfo cae muy bien al final de una semana que fue muy complicada. ¿Cuáles considera que fueron los factores que aprovechó Alianza Petrolera para anotar dos goles, generando tantas llegadas en el primer tiempo? ¿Y qué debe corregir el Deportivo Cali? Bien. Como dije anteriormente, creo que es un muy buen equipo. Alianza juega muy bien. No es casualidad la campaña que viene haciendo. Y nosotros estamos pagando un poquito entre el nerviosismo de la situación que estamos viviendo, más, alguna improvisación que tenemos que hacer en alguna posición, lo estamos pagando. No hay duda de que lo estamos pagando. Pero yo agradecido a todos, a todos los jugadores que hoy, una vez más, se han entregado por su club, por su camiseta, más allá de críticas, más allá de gritos, los jugadores, se han entregado a su camiseta, a su club. Nosotros hoy hemos venido a jugar, cuando debutamos contra Bucaramanga acá, en Barranca de Aureja, y me habían dicho, nosotros acá hemos ganado pocas veces, me habían dicho, en aquel entonces, le ganamos a aquel partido a Bucaramanga. Y creo que ahora, con Alianza, creo que iban nueve partidos, o no sé cuánto en esta cancha, y tampoco había ganado Cali. Ojalá apartamos la historia, como dijo alguien en el vestuario hoy, un jugador dijo, vamos a partir la historia de aquí en Má, ojalá sea así. Pregunta Julián Collazos, de Noticias RCN. Darwin, hoy el equipo celebró todos los goles con el profesor. ¿No quieren que se vaya? ¿Cuál es el sentimiento interno? Nosotros siempre le hemos demostrado el apoyo y el respaldo al profe. Si bien, digamos, los resultados no nos habían acompañado antes, pero nosotros creemos plenamente en el trabajo, en lo que él hace, en su cuerpo técnico. Como te dije anteriormente, lastimosamente no se han dado los resultados antes, pero seguimos trabajando, nosotros vamos paso a paso. Como dijo él, esperemos que esto sea un nuevo comienzo para el equipo, para todos, porque creo que nos merecíamos hace tiempo una alegría. Y bueno, como le dije anteriormente, nosotros siempre hemos confiado y hasta el final daremos todo por este equipo. Pregunta Alfonso Morales, de Supercombo RCN Cali. Profesor, el juego asociado que vimos en el segundo tiempo, y que a la poste lo llevó a remontar, se vio algo totalmente distinto en el primer tiempo. ¿Se planificó el juego directo inicialmente? No jugó directo totalmente, pero sí planteamos que como Alianza presionaba muy bien y una vez que quitaba nos iba a atacar, lo habíamos visto en el análisis que hacíamos, teníamos que saltear un poquito esa línea de presión y encontrar a Ángelo y a Preciado. Creo que en el primer tiempo varias jugadas las pudimos concretar, incluso provocaron, si no, faltas que después vinieron incluso en gol. Pero sin duda yo prefiero lo otro, lo del segundo tiempo. Lógicamente que los jugadores a veces hacen a una forma u otra. Las características de los jugadores son fundamentales en esto. Y Teo nos vuelve a dar la tranquilidad para jugar en un equipo de jugadores de repente muy jóvenes, en algunas posiciones que esta situación de estrés continuo los presiona. Teo entró, dijo, dámela acá, toma, toma. Hicimos sí cambios muy arriesgados, pero eran los necesarios, teníamos que ir por el partido. Hicimos mérito absoluto de los jugadores que hicieron un esfuerzo muy grande después al quedarnos nosotros también sin un jugador. Y que Alianza entró y cargó, cargó. Creo que mérito de mis jugadores, jugadores como Ángelo, Gastón Rodríguez, que entró muy bien. Teo, que ya dije lo comentó. Todos hicieron un esfuerzo. Pablo, Velasco, Robles, todos hicieron un esfuerzo para poder sacar este resultado. Porque en definitiva, vuelvo a decir, más mérito tenemos de haber jugado contra un muy buen equipo. Este es un muy buen equipo y ya van a ver que no va a quedar acá su buena campaña. Pregunta Juan Pablo Quintero, Deportes sin Tapujos. Darwin, ¿considera que los cambios del segundo tiempo generaron el juego que le ha hecho falta al equipo en los últimos partidos? Sí, la verdad, el segundo tiempo fue, digamos, se vio un equipo diferente. Los cambios nos dieron un aire. Si bien el equipo casi siempre juega, bueno, no casi siempre jugamos a la tenencia, a tener paciencia con la pelota. Creo que el segundo tiempo se mostró eso. Con la entrada de Teo, de Gastón y de Robles, creo que el equipo en el medio ganó muy buen fútbol. Se asociaron muy bien en la parte de arriba con Ángelo y Preciado. Y creo que eso marcó la diferencia en el segundo tiempo. Se vio un equipo con más tenencia, que era lo que queríamos. Y lo importante es la victoria. Creo que necesitábamos esto y el equipo venía trabajando muy bien para conseguirlo. Última pregunta, Felipe Espinal, de Zona Libre de Humo. Profe, ¿no cree que se le ve otra cara al equipo con los cambios del segundo tiempo? Sí, por eso los hice. Sí, sí, tuvo otra cara. Lo que pasa es que también hay que entender el contexto del partido, ¿no? Un equipo de ellos que ya había hecho el trabajo, que quedó con uno menos y que lógicamente se tuvo que echar atrás. Nosotros entonces pudimos plantear otro tipo de partido y arriesgar mucho más. Quedarnos con muy pocos jugadores de contención. Después cuando nos echaron a Preciado, ahí se complicó porque no teníamos jugadores para contener. Tenía que replegar John Vázquez, tenía que replegar Gastón, tenía que replegar Preciado, tenía que venir Ángelo, Teo. Porque eran todos delanteros. Después del resultado que se dio, claro, podés decir, sí, si hubiésemos perdido seguramente, bueno, hasta ahora seguramente ni siquiera estaba hablando acá. Darwin, gracias, feliz noche para todos. Gracias, señores, gracias por todo. Pues bueno, gente, palabras contundentes del capitán y del técnico. Dijo que si hubiera perdido, no habría rueda PESACHA, estaría afuera. Pero como le ganó Tretos a Alianza Petrolera, todo el mundo se quedó con ese segundo tiempo donde entró Gastón Rodríguez y Teófilo Gutiérrez que le cambiaron la cara al Deportio Cali, le voltearon el marcador. Y cosa rara para enmarcar. Hoy me cerró Bocas, yo que le tenía no, le tenía como no hype, pero tampoco le tenía como agrado a Ángelo Rodríguez que marcó doblete para el 2-2 y el 3-2 la victoria al Deportio Cali fue el jugador del partido. Así que pues gente, estos fueron el pospartido y las declaraciones del capitán y del técnico, el Deportivo Cali. En vez de como siempre, el like, comentario, suscripción, suscribirse y suscribirse a mi canal de este video. No olvides de como siempre suscribirte a mi canal de YouTube. No olvides de como siempre activar la campanita para que YouTube te notificó cuando esté subiendo un video como este que se está haciendo ahora mismo. No olvides de compartir con tus amigos el canal. Yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una nueva ocasión. Adiós.